Estamos con Roberto Bonana, quien es, bueno, un gran trabajador en lo que respecta a la seguridad en los lugares de eventos, boliches. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buenas tardes, Cecilia. Además, seguridad de Japó. Ah, muy bien. Seguridad de Japó, completo, exactamente. Bueno, buenas tardes a todos. Uno acá hablando, por ahí lamentablemente, hablando de un tema que está en boca de todo el mundo y uno que hace tantos años que trabaja. ¿Cuántos años, Roberto? 35. 35. Sí. La verdad que le toca a uno. Le toca por lo que es, primero por los colegas, después por lo que es la noche, que uno la vive la noche también. Y obviamente por lo que pasó con el chico este. Estamos hablando, para poner en contexto, por las dudas, si alguien no se da cuenta de lo que ocurrió, obviamente de la muerte de un joven en Villa Gesell, ¿no? Que esto surge a partir de jóvenes que estaban en un boliche. Esto ocurre fuera del boliche, pero una de las críticas, entre comillas, que se hace al personal de seguridad o al boliche, en realidad, es que dicen, y esto vos me vas a ayudar para ver si esto no es así, pero las cosas que estamos escuchando, se los quieren sacar de encima y los tiran a la calle. Como personal de seguridad, contame vos, ¿cómo recibís esta afirmación? Claro, es muy difícil. En realidad el trabajo nuestro es muy difícil, porque estamos en un ámbito donde, hablando la realidad de cómo es, cada vez está más agresivo, que toda la agresividad que se ve en la sociedad a la noche muchas veces se potencia. Se potencia por el alcohol, se potencia por la droga, que son temas que hasta que no los pongamos a hablar claramente todos, no se va a solucionar. Y sí, el trabajo, nuestro trabajo, el trabajo del controlador, termina en la puerta del boliche. Esa es la realidad también. No pueden salir a la vereda, digamos. No, no, teóricamente no. La vereda ya es parte del Estado, es parte de la policía. Lo que sí, uno a veces tiene que ser un poco más humano, ir un poco más allá del trabajo nuestro y cuidar a la persona. Nosotros tuvimos un hecho acá, en un boliche ahí en Santa Marina, donde trabaja gente nuestra, que se arma un problema y sacan los chicos de seguridad, sacan a cinco pibes que estaban ahí, salieron bien, todos. Obviamente que se quedaron afuera, en la vereda, esperando. Cuando traen al otro, era uno solo, ¿qué hicieron? Chetti, que es el encargado del lugar, quiso. Le preguntó con quién andaba, que estaba solo. Entonces, lo tenía auto, llamó a un remí, llamó a la policía. Entonces, cuando vino el remí, lo acompañaron, se subió al remí y se fue. A la casa o no sé dónde, pero se fue. Lo que pasa, claro, si nosotros actuamos como que hasta la puerta del boliche en nuestro trabajo, se lo tiramos afuera y se lo tiramos a los leones. ¿Qué fue lo que pasó acá? Sí, sí, puede ser. No sé qué lectura, qué lectura se hizo. Yo creo que si nos quedamos en una sola cosa, nos quedamos en eso, nos quedamos en algo muy chiquito. Son muchas las cuestiones. Claro, que no había policía, que por ahí la ambulancia llega tarde también, que no hay el cuidado que tiene que haber afuera. Y por ahí también, no sé si en esas circunstancias, porque no todas las circunstancias, estas circunstancias, yo te cuento, pasó acá. No sé si ahí se podía dar esa situación de retenerlo, sabiendo que eran un montón, porque sacaron un montón, esperar que venga la policía, que quizás capaz que tenía que estar ahí la policía, para que el chico salga protegido. Y capaz que no estaríamos hablando de nada. Pero a mí me apena mucho también, porque esto viene pasando un montón de veces. Porque que los grupos en patota ataquen a uno, yo lo veo hace 10 años esto. No lo veo de ahora. Lo que pasa es que siempre tomamos los asuntos cuando pasa algo terrible. No cuando no pasa. Entonces acá lo que tenemos que empezar a hacer es a trabajar en prevención. Que esa es la palabra que yo siempre trato de, que tenemos que meternos en la cabeza, que es prevenir las cosas. Porque si no, ahora trabajamos sobre el hecho consumado. ¿Y qué vamos a esperar? Que a los chicos estos, que le den cadena perfecta, todo lo que la ley tendrá que decidir que hacer. Pero la realidad... Es que va a seguir pasando. La realidad es que hay un chico muerto. Tremendo. Una familia destruida, y quizás la familia de los chicos estos también está destruida. Les cambió la vida a la familia del chico fallecido, y les cambió la vida a los chicos de hablar, y a las familias de los chicos que estuvieron involucrados en esto. Ahora... No vuelve a ser nunca más la vida igual. No, si le dan cadena perfecta, que ya terminamos, ya se terminó todo. No, acá hay que seguir tomando, porque si no va a volver a pasar. Porque ha habido, de hecho, ese mismo día había otro lugar donde estaban apuñalando a uno, pero como, claro, no llegan por suerte a la muerte, están detenidos por agresiones. O Cecilia, el chico ese que lo agarraron tres a uno, que se vio que le pegan una patada en la cara, y que otros dos le tiran dos golpes. Agresiones entran y salen, están horas en la comisaría y salen. Ahora, esta determinación que el intendente de GESEL, porque estamos hablando puntualmente de eso, pero que también, por ahí atañe a esta ciudad, el intendente dijo, bueno, basta, se cierran los boliches. Entonces, ¿es la solución? Eso, claro, ¿es la solución? Para mí es un facilismo, sin criticar los lindas, sino que cada uno... Estirar el problema para otro lado. No, no es ninguna solución, es lo que yo estoy diciendo, le damos cadena perpetua a estos asesinos. ¿Y qué solucionamos? Porque se toman medidas, yo creo que emocionales, pero no medidas de fondo. Una medida de fondo tiene que ser algo que se instale en la sociedad. O sea, yo creo que tiene que haber política de Estado y que los ciudadanos nos comprometamos a trabajar con todos los funcionarios para buscarle alguna solución. Vos que conocés la noche, Roberto, y que como lo acabás de decir, es multifactorial, son muchas cuestiones que hacen a que las cosas pasen. Mirá, te dicen, tenés la potestad de tomar decisiones para que esto mejore. ¿Cuáles serían dos o tres cosas que decís, mirá, hay que ir por acá, por acá y por acá? Sí, lo que te estaba diciendo, mirá, yo estoy haciendo un proyecto ahora que lo estoy terminando, todavía no lo he culminado. Lamentablemente, mirá, lo empecé a hacer antes que pasara esto. Y una de las cosas que yo pongo en eso, en la introducción, es que se toman acciones no de prevención, sino a partir de una consecuencia. Yo creo que el Estado tiene que ponerse más activo en el tema y tiene que llamar a los actores fundamentales, que son padres, chicos y todos los ciudadanos. A nosotros, los que trabajamos, los que vivimos en la noche, a los empresarios de la noche también. Yo creo que si la solución no la buscamos entre todos, no se va a solucionar nada. Sí, arrancamos desde la previa que muchos padres avalan. Sí, sí, sí. Mirá, yo trabajé en 10 egresos que se hicieron en la Rugal y hubo problemas. Es más, se vieron algunos videos afuera cuando salí. Pero adentro, nosotros tuvimos más problemas a veces con los padres que con los chicos. ¿Por qué? Contanos. Uno de los casos que fue terrible, porque terminaron los chicos agarrándolo, el padre grandote, se cayeron al piso, porque a las 5 de la mañana cerraban las barras y él fue 5 y 10 y se enojó porque no le daban alcohol. Y era un papá. Y era un papá. Pasan en los cumples de 15, donde no se puede dar alcohol y vienen los papás y agarran los vasitos y se van, yo los sigo con la mirada, y se van a darle al nene. Bueno, pasó algo que yo con Aníbal Cantarelli, que hace los egresos, y bueno, yo tuvimos una charla porque siempre se hace una picada, después viste que los egresados pasan, después vuelven, pero ya, viste, estaban medio tomados. Lo que hacía, pasaba que le ponían alcohol en la picada, ya tenían el alcohol en la mesa. Entonces, bueno, vamos a sacarle el alcohol en la picada, entonces te ganás una hora y media de que no tomen. Bueno, bueno, justo ese fin de ese egreso, egresó mi hijo, Lucio. Ah, pero ahí viene a la mesa y dice, papá, ¿me puedo llevar la botella de vino? ¿A dónde querés llevar la botella de vino? No, a la mesa, porque no, no, porque no tenemos vino. No, le digo yo. Se fue. Entonces, claro, yo me puse a mirar. Lo que pasa es que padres se levantaban de acá hasta ahí y le alcanzaban la botella de vino. Bueno, eso pasa con los padres, pero también, a ver, ¿qué pasa con la policía? No son tantos los boliches, se sabe puntualmente dónde va a haber fiesta de egresos. No hay dos, tres policías que estén en cada puerta. Tanto nos cuesta acá en la ciudad de Andil y en otros lugares poner la seguridad... Por eso te digo, tiene que haber política de Estado que se instrumente en toda esa medida. Porque si actuamos por, como yo digo, por emoción, como fue esto, se murió una persona y estábamos todos lamentándonos y vamos a mejorar esto, vamos a mejorar otro... Después se va diluyendo todo y queda en la nada. Yo tengo, por suerte, me contacto seguido por via Messenger con Oscar Castellucci. Oscar Castellucci tiene la Fundación Castellucci. A él le mataron el hijo en el 2006, en la casona de Lanús. Y ahí fue uno de los precursores de la ley 26.370, que es la ley de control de admisión y permanencia. Lo golpean al hijo, cae, lo mata ahí, la policía lo corre y todo. El que lo mató, que fue en seguridad, lo actuó mal, está libre ya. Roberto, gracias por venir y charlar un poquito de este tema y ayudarnos a pensar también. Bueno, gracias a ustedes, es un tema que da muchísimo para hablar, ¿no? Y seguiremos tratándolo. Otra cosa que quisiera decir es que el deporte ayuda a todo esto. No es que hay que tecnicizar el rugby, que es culpa del rugby, no. No, yo digo que el deporte ayuda. Yo hago deporte también, el taekwondo, es un deporte que trabaja mucho por los valores. Yo casualmente estuve hablando también con Oscar Carabajal, que también hace karate. Y nos detuvimos mucho en ese tema, ¿no? Que el deporte inculca muchos valores, no solamente temas de agresividad. Y habrá malos rugbyers, habrá malos futbolistas, habrá malos tenistas. Como en todos los lugares. Pero el deporte es el deporte, así que eso hay que destacarlo. Para mí ya es una banalidad, pero he escuchado todavía que hay gente que le echa la culpa al rugby. Bueno, depende de la cabeza de cada uno. Yo he visto cantidad de peleas así que no han llegado a... Y la he visto en Tandil, que no han llegado a una situación fatal y no juegan al rugby. Obviamente. Eso, por lo menos a mí me queda más que claro. Gracias, Roberto. Bueno, muchísimas gracias a usted. Roberto Bananas, charlando con nosotros. La problemática de la seguridad en los locales de diversión. Bueno, a partir de lo que ha ocurrido, Roberto es un gran experimentado en este tema, pero aparte que se capacita, hace capacitaciones, capacita a su gente. A su gente. Precisamente para, digamos, que el seguridad no sea el patovica, que el seguridad sea esta persona que más allá de resguardar la seguridad y los intereses del boliche, se cuide también a la gente. Y como él decía, si bien nuestra responsabilidad es hasta la puerta, él contaba qué hacen también después de la puerta hacia afuera para preservar a los chicos también.